Antes de iniciar el podcast de hoy, te invitamos a suscribirte a nuestro canal de YouTube para estar bien informado. YouTube.com fleca artículo 66 NICA, suscríbete y activa todas las notificaciones. Humberto Ortega Saavedra, el primer jefe del Ejército de Nicaragua y fundador del Cuerpo Castrense, fue cremado y sepultado en una ceremonia privada en la que participaron solo sus cuatro hijos. El general en retiro fue tomado como un rehén político más de su hermano Daniel Ortega y de su cuñada Rosario Murillo. Desde el 19 de mayo de 2024 lo aislaron en su casa y Humberto Ortega murió bajo la custodia de la dictadura de Nicaragua, solo e incomunicado en el Hospital Militar de Managua. El funeral se llevó a cabo el propio 30 de septiembre, el mismo día que el Cuerpo Médico Militar informó sobre su deceso. Solo participó su núcleo familiar. Lo incineraron atendiendo a su petición que había proferido en vida. Se desconoce si su hermano mayor, Daniel Ortega, que también fue su principal verdugo, participó en las honras fúnebres. Pese al grado de Humberto Ortega de general en retiro, no hubo ceremonia pública. El dictador tampoco se pronunció en cadena nacional y Rosario Murillo se limitó a expresar su pesar por su cuñado con el que mantuvo relaciones tensas al punto de no dirigirse la palabra. Y como familia también nos sumamos a la tristeza de la partida física, pero sabemos que las personas, los seres, las almas, los corazones, los espíritus, nos encontramos en la vida eterna. Allá, en ese otro plano de vida, nos reúne el amor. El gobierno, en un comunicado, expuso su solidaridad hacia la familia. Lo reconocieron como un estratega del sandinismo y manifestaron su agradecimiento por haber liderado al ejército en la década de los 80. No más. Ni siquiera hubo una declaración de duelo y mucho menos hicieron mención al dolor que podría estar atravesando el propio Daniel Ortega. Lo destacaron como un valiente combatiente, así como sus escritos que recogen la historia del FSLN. Pero lo que no dijeron fue que sus artículos de opinión actuales y sus declaraciones públicas lo condenaron a muerte. Las críticas al autoritarismo del régimen de su hermano fueron la causa para que le impusieran caza por cárcel de facto, que aumentaron en tiempo récord su desgaste físico. La comandancia general del ejército reaccionó tardía y emitió otra nota de prensa reconociendo a Humberto Ortega como su comandante en jefe fundador. En sus últimas comunicaciones, el general en retiro habría calificado al general Julio César Avilés de cobarde por no parársele, es decir, por no enfrentar a la pareja dictatorial de Nicaragua. Humberto Ortega fue condenado a morir solo por atreverse a decir que no hay nadie dentro de la familia en el poder que pueda asumir el mando una vez que se muera el dictador Daniel Ortega. Ambos hermanos, que en los 80 obligaron a miles de jóvenes a sumarse al servicio militar obligatorio, se distanciaron en los últimos meses por los desacuerdos políticos tras la crisis iniciada en abril de 2018. La propuesta de diálogo y cohabitación molestó tanto al matrimonio presidencial que se lanzaron con saña contra su propio pariente, a quien encerraron y cercaron con decenas de policías armados. Hola, soy Álvaro Navarro y hoy en el podcast Ahora de Artículo 66 le presentamos Humberto Ortega sin honores militares tras su muerte como prisionero político de la dictadura de Daniel Ortega. Ya no se pudo recuperar del otro paro cardiorespiratorio, se hizo todo lo posible a través de maniobras de resucitación cardiopulmonar, pero no pudo salir de la condición y se declaró fallecido a las dos y treinta. Rosario Murillo, la vocera gubernamental, vicepresidenta de Nicaragua y cuñada de Humberto Ortega, repetía a inicios de semana la nota de prensa difundida por el Cuerpo Médico Militar que notificaba el fallecimiento del hermano menor de Daniel Ortega. Inmediatamente comunicamos a sus hijos a través de Oscar Humberto. Sus hijos recibieron el mensaje, por supuesto con el dolor de perder a su padre. El general en retiro murió la madrugada del 30 de septiembre y ese mismo día habría sido incinerado, cumpliendo su voluntad. Han pedido respeto a su privacidad y al luto, al dolor familiar. Cuatro días después de la muerte del único hermano que le quedaba a Daniel Ortega, el dictador no se ha pronunciado. No hubo cadena nacional para rendirle honores, ni palabras de despedida hacia el general en retiro. El primer jefe que tuvo el ejército de Nicaragua y el fundador del Cuerpo Castrense. El mismo estratega militar al que responsabilizan por miles de crímenes en los ochenta, al enviar a la guerra a centenares de jóvenes para el llamado servicio militar obligatorio. Humberto Ortega murió y fue incinerado, sin pena ni gloria, sin actos públicos donde lo ensalzaran. Todo se resumió a notas de prensa y terminó sus días como preso político de su propio hermano, Daniel Ortega. Él mismo se definió así en el último audio que logró enviar antes de que sus padecimientos cardíacos lo postraran en una cama de hospital, de la que no volvió a salir hasta su deceso. El gobierno de Nicaragua del presidente Daniel Ortega tiene en sus manos la solución inmediata para la libertad incondicional de la persona. Este demérito hacia el líder del FSLN, que cayó en desgracia por sugerir una posible operación quirúrgica militar por parte de Estados Unidos para exterminar a la dictadura sandinista, guarda un mensaje para todos los altos cargos y operadores del régimen, dice la analista política Alexa Zamora. Si no hubo compasión hacia el hermano del dictador, no habrá para nadie. No solo el hecho de que Ortega no se haya pronunciado sobre la muerte de su hermano, sino también el encarcelamiento del mismo, manda un fuerte mensaje político por parte de la dictadura, que es precisamente que no importa si sos un familiar o un miembro fundador del ejército o un incondicional del partido. Si sos considerado un traidor, si atentada de alguna manera contra el proyecto político del régimen, no le va a temblar la mano en proceder. Humberto Ortega, de 77 años, fue privado de su libertad arbitrariamente desde el 19 de mayo de 2024 por el régimen que encabeza su hermano. El mayor en retiro del ejército de Nicaragua y analista en temas políticos y de seguridad Roberto Zamcam, coincide que este fallecimiento es otro crimen de la dictadura, que deja evidencia que no hay misericordia hacia nadie en las filas de la dictadura. Este es un crimen más de la dictadura, uno por orden de Daniel, otro por orden de Rosario. Gerti Levite fue el primero, digo, de una serie de asesinatos. Carlos Guadamud fue el otro, ordenado por Daniel Ortega. Hugo Torres, ordenado por Rosario Murillo. Tomás Borges también y ahora el propio cuñado, Humberto Ortega. Entonces, aquí lo que vemos es una continuidad del andar criminal de estos dos personajes, en los cuales ni siquiera han respetado el vínculo familiar que tenía el general Humberto Ortega con Daniel Ortega. Ni siquiera eso les ha impedido de asesinarlo, porque Daniel, digo, Humberto, cuando se reúne con Daniel en diciembre, está en buenas condiciones. Está bien, tiene un marcapaso. O sea, conozco montones de gente que tienen marcapasos y mueren de viejo, no mueren tan rápido. Y cuando se atreve, Humberto, que es un error para mí fatal de hablar acerca de que no hay sucesión, ahí firmó su sentencia de muerte y se lo manifesté en algún medio de amigos, de que esa no salía. Lo cercan, lo encierran, le quitan todas las posibilidades de comunicación con el exterior y le dan casa por cárcel. Y todavía, para castigarlo aún más, le dan hospital por cárcel. Tenían meses de estar encerrado en una sala del hospital militar. El régimen, dice Samkam, ha demeritado a Humberto Ortega y su tibio comunicado y el silencio de Daniel Ortega ante la muerte de su hermano, denotan que la mente maestra detrás de este crimen es la propia Rosario Murillo, con quien el general en retiro tenía rivalidades. Nunca vio a la esposa de su hermano con respeto, ni como potencial sucesora del caudillo. Mira, ese comunicado es de un cinismo absoluto. De un cinismo absoluto escrito por quien ordenó su encierro. Primero en el complejo 3, en su casa, en carretera Masaya, y posteriormente en el hospital militar. Es un cinismo total y absoluto, pues, de cuando lo declararon traidor a la patria, encerrándolo y denostándolo en plaza pública, que es lo peor que le podían haber hecho. Y poner al hermano, a Daniel, como un títere de la Rosario, a repetir o a decir lo que ella no puede decir. Entonces prefiere que lo diga su propio hermano, su propia sangre. Y, es decir, lo que vimos cuando lo señala, lo acusa de traidor por entregar una medalla, un attaché militar norteamericano, se olvida de que Daniel también entregó una condecoración a otro attaché militar, es decir, al agregado militar de la Embajada de los Estados Unidos. Es decir, es un despropósito total y un cinismo absoluto, pues, característico de Rosario. Que si había algún resquicio de duda por parte de los simpatizantes del régimen o miembros del ejército con respecto de lo que se decía, de que Humberto Ortega estaba secuestrado por la dictadura, creo que eso lo deja sin ningún tipo de argumento en contra, aunque no hay duda de que siempre lo van a negar. La ceremonia privada del 1 de octubre, donde dieron el último adiós a Humberto Ortega, la encabezaron los hijos del hermano menor del dictador nicaragüense, Elizabeth, Luisa Amanda, Mariana y Óscar Humberto. Este último es el que menciona Murillo en su alocución como el interlocutor entre los Ortega Murillo y la familia del fundador del Ejército Popular Sandinista. Desde ayer, antier, estábamos muy pendientes de la salud del general en retiro, Humberto Ortega Saavedra. En artículo 66, un equipo de periodistas hemos asumido el desafío de seguir informando sobre Nicaragua pese a la persecución, las amenazas, el exilio y el bloqueo impuesto contra la prensa libre. Mantener esta trinchera en defensa de las libertades públicas de todos los nicaragüenses es un compromiso que hemos asumido porque Nicaragua nos necesita. El desafío de financiar el periodismo que hacemos sigue vigente y siempre podés ayudarnos con una donación para garantizar la sostenibilidad de nuestra cobertura noticiosa, de las investigaciones que realizamos o la producción de este podcast. Tu contribución ayuda a mantener viva la llama de la libertad. No nos dejes solos, unite a nuestro programa en artículo66.com pleca donar y contribuí con lo que te sea posible. Toda ayuda, sin importar el monto, es infinitamente vital para nosotros. Recordá, artículo66.com pleca donar. Muchas gracias. El jefe del ejército ya tenía entregada su alma al diablo. Ante el fallecimiento del fundador del ejército, la comandancia general fue la última en pronunciarse, aunque estuvo silenciada durante los meses que Humberto Ortega fue prisionero político de la dictadura que ellos protegen. El ejército, junto a todas sus dependencias, lamentó el fallecimiento del general en retiro, lo reconocieron como el fundador de las Fuerzas Armadas y ensalzaron su ejemplar y patriótico desempeño al frente de la institución en la condición de comandante en jefe del ejército de Nicaragua. Sin embargo, Humberto Ortega se fue sin pena ni gloria. No hubo protocolo militar para despedir a su ex alto mando militar y todo se resumió a lo íntimo de su familia, una forma de librarse de rendirle honores al que los Ortega Murillo metían en el saco de traidores a la patria. Y también el hecho de que el comunicado del ejército ha llegado de forma tarde o día es una clara señal de que los mandos del ejército estaban esperando orientaciones del Carmen, lo cual a su vez significa lo que ya los nicaragüenses tenemos muy claro, que no tenemos un ejército independiente, ni tampoco que guarde lealtades con uno de sus fundadores, sino un ejército totalmente al servicio y la orden de la dictadura, como lo declaró en su momento Avilés. ¿Por qué no le dieron permiso para que sacaran ese comunicado? De otra forma no lo sacan, porque son cobardes, son cobardes y están cooptados totalmente. No está establecido un protocolo específico, no, para las exequias de un alto oficial, pero es evidente de que debería el ejército rendir homenaje, como dicen, en capilla ardiente, en el cuerpo presente, por lo menos en el Estado Mayor General o en el auditorio de David y René Tejada. Es decir, eso es lo que debería proceder. Pero obviamente no les conviene a Rosario en particular, porque todo el mundo va a señalarla y va a decir, matas y bajas la vena y lloras al muerto. El ejército, que ha jurado obediencia absoluta a Daniel Ortega, despidió a Humberto Ortega resaltando su legado de patriotismo, valentía, firmeza y lealtad en defensa de la soberanía, independencia y autodeterminación de Nicaragua. Pero en los últimos meses acuerparon al dictador Ortega, cuando insultó en cadena nacional a su hermano, a quien llamó traidor y vendepatria. Con espíritu siempre sigue en el dulcimiento, te amo, porque este capítulo es lo avanzable, finalice ya. General de ejército, entretiene, un verso usted a saber. Hasta aquí llegamos con esta edición de nuestro podcast Ahora, de este jueves. Gracias por compartir en todas sus redes sociales. Y recuerde que en Artículo 66 seguimos comprometidos con investigar la corrupción y publicar los hechos que nos afectan como país. Usted lo puede hacer con nosotros. Su aporte a este medio de comunicación es valioso y puede dejarlo en artículo66.com diagonal donar. Soy Álvaro Navarro, nos oímos en el próximo episodio.